Debido a las últimas disposiciones de la administración del presidente Donald Trump en declarar a inmigrantes como una carga pública al utilizar los servicios estatales de ayuda, organizaciones pro-inmigrantes así como barras de abogados de Nueva York presentarán una demanda a nivel federal en contra de la administración Trump que busca revertir la misma o bien anularla, ya que esta ley entrará en vigencia el próximo mes de octubre. La propuesta de esta ley fue dada a conocer en 2018 por el gobierno federal, pero no fue hasta mediados de agosto de 2019 cuando el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS, presentó la modificación final y detalles de esta nueva ley, en donde se daba a conocer que los inmigrantes, no importando el estatus migratorio de visado temporal, visado de trabajo o bien inmigrantes indocumentados, al momento de utilizar servicios médicos así como beneficios de vivienda y alimentación pagados por entidades estatales o federales, les denegaría la solicitud de estos trámites al momento de realizar un ajuste de estatus o legalización migratoria en este país considerándolos una carga pública. Estamos aquí hoy para anunciar una importante y nueva demanda federal que desafía la imprudente nueva regla de la carga pública de la administración de Trump que supone imponer el sistema de inmigración de nuestro país una racista prueba de riqueza. Hoy estamos denunciando a la administración de Trump para evitar que esta terrible regla entre en efecto. Cinco organizaciones pro-inmigrantes encabezadas por Make the Road New York, la más grande de este estado y dos bufetes de abogados, presentarán una demanda federal contra la administración Trump con el objetivo de revertir o anular la nueva ley regla de carga pública que entra en vigencia en octubre, ya que esta afectará a millones de inmigrantes al momento de realizar ajustes de estatus migratorio. Lo que esta persona, lo que este presidente está tratando de hacer es utilizar una vez más el dolor y la humanidad de nuestra comunidad para sus ganancias políticas, porque ya vamos para reelección, entonces como no le funciona a una, viene la otra arma política en contra de nuestras familias. Por otra parte, inmigrantes que en un tiempo utilizaron estos servicios e hicieron ajuste de estatus, ven que esta ley, además de ser racista, busca seleccionar el perfil de un inmigrante adinerado y no del inmigrante de clase trabajadora que llega a este país. Esta regla es horrible y es un ataque contra las familias inmigrantes. La administración Trump está enviando un mensaje claro, que si no eres blanco o no eres rico, no eres bienvenido a estar aquí. Se espera que esta demanda pueda revertir los procesos que intenta implementar la administración Trump, ya que afectaría a millones de inmigrantes al momento de legalizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, reporta para Aztecahuate, Gerson Miranda.